Bueno, hay más restricciones, concretamente para la compra del dólar. El Banco Central ha decidido una serie de medidas restrictivas e impositivas precisamente para la moneda extranjera. Vamos a ver concretamente en qué nos afecta nuestra economía diaria y algunos detalles para las personas que están acostumbradas a hacer este tipo de adquisiciones. Vamos a hablar con el licenciado en Economía, Matías Martínez. Matías, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Bueno, vamos a empezar por el ABC. Digo, las personas que están acostumbradas tal vez a conocer este tipo de informaciones, de hacer este tipo de adquisiciones, de estar en conocimiento, tienen información básica sobre lo que se ha decidido. Y está el resto de la gente que no tiene ni idea, pero quiere saber a ver qué pasa con todo este ruido de estas nuevas restricciones para el dólar. Contanos, ¿cuáles son esas medidas que se han tomado por parte del Banco Central? Bueno, hay dos tipos de dólar. Ahorro de 100 pesos y uno de 80. Lo que se hace ahora es, ese dólar ahorro se le va a sumar un 35% más. Con una especie de retención que dentro de un año la AFIP te lo va a devolver. Ya sea deduciéndote ganancias, bienes personales, o si sos monotributista o autónomo, te lo va a depositar en tu cuenta. Esa es lo que hoy, lo que ayer dispuso la AFIP en la nueva resolución. Ese es un poco el panorama de lo que es la recomendación. Claro. Y antes de entrar en detalles, ¿qué argumentó concretamente el Banco Central, la AFIP, para tomar estas medidas? Bueno, lo que pasa es que hoy el único que está vendiendo dólar a 100 pesos sería, es el Banco Central. Y después tenés el famoso dólar paralelo, dólar blue, que ahí se está vendiendo 130, bien. El tema es que muchos están corriendo a este dólar. Quieren, lo que va del año se va comprando cerca de 2.000 millones de dólares del que vende el Banco Central. Eso hace que hoy la reserva del Banco Central esté por debajo de los 10.000 dólares. Hoy está rondando entre los 7.000 millones de dólares y 8.000. Ahora, en el dólar blue, lo que se comercia, porque si hoy entras a una página de compra y venta, ya sea de casas, terrenos, vas a ver muchos precios en dólares. Porque hoy, como que el mercado está atendiendo a esa estabilidad de la moneda. Es decir, bueno, voy a vender mi casa, pero la publico en dólares. Y eso hace que haya un desfasaje en la parte monetaria de la economía, porque hay ciertas transacciones que están haciendo en dólares. Las en pesos se quedan básicamente para lo que son las pequeñas operaciones diarias. Entonces, lo que se quiere es desalentar el hecho de que las reservas puedan acabarse, digamos, o puedan jugarse. Claro, se quiere desalentar el ahorro en dólares, ¿bien? Se quiere desalentar y toma esta medida restrictiva. Después, vos me decís, son efectivos o no, lo podemos opinar. Pero, básicamente, se enfoca la disposición de la AFIP por ese lado. Bien. Si suponte que yo quiero comprar 200 dólares, lo que tengo permitido para un ahorro. Hoy, entonces, ¿cuánto lo tengo que pagar? O a partir de ahora de estas medidas, ¿cuánto lo voy a pagar? Bien. Hay algo más que hay que tener en cuenta. No solo que vos tenés un cupo de 200 dólares por mes, que no es solo para ahorrar, porque ahora vos, sin darte cuenta, por ejemplo, pagabas las plataformas de streaming, donde ves películas, donde escuchás música, todo eso se paga en dólares. Hoy lo que te dice la AFIP, bueno, eso va a entrar dentro de tus 200 dólares. Por ejemplo, vos pagas la plataforma para mirar serie, la plataforma para escuchar música, y alrededor te va a decir de 70 dólares. Es decir, te quedas 130. Podés ahorrar 130. Lo vas a pagar a 130 pesos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, vos viajás? Vos tenés que hacer un viaje a Europa laboral, y te dice la AFIP, vos podés gastar todo lo que quieras. Vamos a ver que vos gastaste 2.400 dólares. Sí. Cuando volvés, te dice la AFIP, bueno, mirá, esos 2.400 lo voy a dividir por el cupo que vos tenés los 200 por mes, y vos de aquí a 12 meses no vas a poder comprar ese dólar porque vos ya lo consumiste. O sea, esa es la variante también que se está aplicando. O sea, que para las personas, por ejemplo, que quieren viajar, yo te pido que lo vuelvas a explicar, porque por ahí hay mucha gente que noto que está enojada con alguna de estas medidas restrictivas, o se preocupa, dice, está pensando en un viaje. A ver, contales de vuelta, entonces, ¿cómo sería en el caso de que alguien quiera viajar y tenga que gastar X monto en dólares? Bueno, vos viajás y vas a operar con tarjeta. Supongamos que operas con tarjeta. Ajá. Cuando volvés, en el resumen de la tarjeta te dice que gastaste 1.000 dólares. No hay problema, vos lo vas a pagar 100 más el 35% que después te van a devolver, pero lo que te va a decir la AFIP, te va a decir, bueno, vos ya gastaste 1.000, 1.000, si lo dividís por los 200 por mes, por 5 meses no vas a poder ocupar este dólar. Bueno, bien. ¿Entiendes? Adelantaste el cuspo, sería. Bien. Y a la pregunta anterior que yo te hacía, básica, quiero comprar 200 dólares, que es lo que se me permite por mes. Digamos, al 30% que ya tenía, ahora se le agrega 35% más que se deduce de ganancias. Si yo pago ganancias, eso se me deduce. ¿Cuándo? Mirá, ¿hasta el viernes? Ajá. O hasta el lunes, vamos a suponer. Vos comprabas, tenías 20.000 pesos, más o menos comprabas los 200 dólares. Sí. Con el impuesto para esto. Hoy, si no compraste y querés comprar, vas a tener que pagar 26.000 pesos esos 200 dólares. ¿Qué es lo que te dice la AFIP? Esos 6.000 pesos, yo después te los voy a devolver dentro de un año. Ya sea, si pagas ganancias, es decir, no vas a tener que pagar porque ya pagaste esa retención. O si sos autónomo y no pagas ganancias porque sos monotributista, te lo voy a devolver en tu cuenta corriente, caja de ahorro. Eso se maneja todo con el CBU y el CUI. O sea, uno no tiene que hacer ningún trámite, yo sé que esto es muy reciente, pero preguntarte, ¿hay que hacer algún trámite adicional para uno tener que reclamar que se le devuelva esa deducción de ganancias? ¿O eso es ya, digamos, automático? No, va a tener que presentar una declaración jurada a la AFIP. Más o menos fue el sistema que se utilizó en el último periodo del gobierno de Cristina, en el cual uno presentaba una declaración jurada, la AFIP te ha autorizado no comprar dólares en ese momento, acá algo parecido. La AFIP te va a autorizar o no, de acuerdo a tus ingresos, si te tiene que devolver. A ver, si vos no tenés ninguna actividad y vais a presentar la AFIP, la AFIP te va a decir, mirá, vos no tenés ninguna actividad, ¿dónde sacaste este dinero para comprar dólares? Entonces, a vos no te va a devolver. Claro. Una preguntita cortita, ¿y si alguien no paga ganancias, cómo se le devuelve? Bueno, por ejemplo, supongamos que hay una persona que es empleada, no paga ganancias, lo que se le va a hacer es, como está en relación de dependencia, uno tiene que gestionar por medio, va a salir en la página de la AFIP, por medio del CUIL, y si tiene una cuenta adherida a ese CUIL, se le va a depositar ese monto. Perfecto. Si te lo devuelven. Te lo devuelven. Bueno, y lo de la compra en las tarjetas de crédito y débito, porque hay mucho de esa información, son las compras en dólares. Claro, compras en dólares. Lo que pasa es que si vos salís del país, todas las compras, la tarjeta, las dos más conocidas, te lo hacen en dólares, y luego a fin de mes acá te lo convierte el Banco Central. Ahí cuando te lo convierte, te aplica el impuesto país y te aplica el 35% de esta nueva retención. Perfecto. Matías Martínez, licenciado en Economía, muchísimas gracias por todos estos datos que nos ayudan a comprender, bueno, estas nuevas medidas, ¿eh? No, por favor, Soña, que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego.